Hola buenas queridos amigos, aquí estamos con un nuevo vídeo para el canal Y para el día de hoy os traigo una pedazo de partida de Among Us En el que somos los traidores junto a Zelen Dust Y la verdad es que nos sale una muy buena partida Pero antes de empezar el vídeo recordad que tenemos canal de Twitch en el que hacemos directo casi cada día Y tenéis abajo más información, enlace para que me sigáis y así os enteréis de cuando lo hago Y anda, ahora he dicho esto, vamos con la partida ¿El grito de fondo lo había oído? ¿Qué? ¿Qué? Creo, creo que es mi mater Que suena así ¿Cobates? Sí, sí, sí Suena como si ahogase gatitos, pero es que es así ¿En serio el culpate? Suena como si ahogase gatitos ¿Cómo? ¿Qué cojones, tío? Porque tengo el baño al lado y voy a mear y suena un huevo, tío Suena eso como si... Como si estuviera ahogando gatos totalmente Dale, dale Ah, el impostor otra vez aquí Detective ha vuelto a la ciudad ¡Enfotrador! Ojo Con lo que hacéis Let's go, babies Vale, ¿qué tengo que hacer ahora? Hay que sabotear, ¿no? Hay que hacer movidas de estos Marcelo, creo que la cago ahí un poco Creo que sabotear algo, ¿no? No sé si pruebas aquí o qué Sí, sí, pero es que no me sé las misiones Hay misiones que no me las sé Mira, te ha quedado matado a Wiki ahí Te ha quedado matado a Wiki No sé, no sé, no sé, no sé dónde están las misiones, igual, déjadme en paz Un poco muy nervioso Un poco muy nervioso Un poco muy nervioso Así que déjenme No sé ni qué prueba de aquí Ni qué prueba de aquí Tranquilo, paremos, tranquilo Tranquilo, porremos Pues me lo he sospechado de momento Es que no me sé Vale, vale Puedo afirmar con absoluta certeza Que esta turno no es porque he estado en tensión He estado más tenso que los gallumbos de Danacho Vidal Vale, bueno, hablo Que reportaba yo ¿Dónde estabas? Un muerto a la izquierda Donde el pi 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 Es que no sé cómo se llama la prueba esa Simón dice ese Simón dice ese Ahí había un muerto En el Don Simón había un muerto No sé más, no he visto a nadie más Es un reactor, ¿no? Si no me equivoco Ni idea Habéis matado a Marcelo dos No llego a tanto Yo voy a decir que Me he cruzado con todo Que mentira Si te acabas de cruzar conmigo Una administración que estábamos Lucia y yo ¿No? La administración Estaba yo ahora mismo también En Lucia Me acuerdo de ella Y Wiki ha pasado por ahí también Lo he visto Diego, te acabas de convertir en el objetivo Enemigo number one ¿Cómo le acabas de decir Wiki? Y estábamos Lucia y yo En la administración No, no, no Estaba Estaba en la prueba Lucia, tú confirmas eso Yo sé que tú estabas Y que Wiki ha pasado Yo estaba haciendo dos misiones Entonces creo que está bastante mal tiempo Creo Tú estabas, tú estabas Wiki ha pasado por el pasillo También que me suena haberlo visto Diego no estoy seguro Diego no estoy seguro Creo que estaba haciendo lo de la tarjeta Ah, bueno, espera, tía Había alguien ahí contigo, ¿verdad? Yo seguro Yo seguro Ah, sí? Pues te voto Te voto Hola ¡Eres tú, Wiki! Wiki, vas un poco calentito Wiki, ¿de dónde venías tú? ¿De dónde estabas? Wiki, ¿de dónde estabas? No, antes ¿De dónde venías de ahí? Por el pasillo de administración O sea, hacia arriba creo que ha sido La cafetería Pero luego, ¿dónde estabas? Antes de eso Porque... Bueno, Wiki, ¿hueles? Ha cambiado Esquipear, esquipear Vamos, Wiki Objetivo número uno Y encima votaba Diego Bueno, huele Y Stratus Y Stratus también Bueno, bueno Bueno, bueno Ha sido bien, ha sido bien Ha sido bien, vale Traster, Wiki Diego Y Zedema Por aquí No puedo matar Dos, quince segundos Matale, matale Vámonos Cinco segundos ¿Cómo se va esto? Vale, 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 vale Bien hecho Bien hecho No he visto Hostia, hostia 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 ¿En electricidad? En electricidad Estaba con Peraster No me jodáis Es verdad, es verdad Yo, escúchame Yo tengo que decir Una cosa El reactor es lo que está a la izquierda del todo, ¿no? Sí Pero Wiki, Wiki, Wiki Esta es la misión Que es la de poner los numeritos Un momento Estaba tú Cuando he llegado a la izquierda Me encuentro el cuerpo Estaba tú Estaba tú Un momento Wiki Cuando nos hemos separado los caminos Que yo he ido para la derecha y para la izquierda A electricidad Anda Yo he ido abajo a la derecha No, no Es Wiki Es Wiki Es Wiki Es Wiki Confirmado No, no, no No te has ido abajo a la derecha No te has ido abajo a la izquierda No me la estarás liando Y ha sido tú, cabrón No, 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 no Mira, yo sé que tú no eres Blaster, pero por la jornada que siento te voto Bueno Como vuela aquí a traiciones Escúchame, Wiki, Wiki Me has hecho estar en el pasillo Y yo digo, hostia, aquí hay cámara Pues a ver si me mata Y lo pillan No me han matado Has bajado abajo a la izquierda Y yo he ido para abajo a la derecha ¿Eres que es el chico que me dio para la derecha? ¿Qué? Pero si en la derecha estaba yo ¿En la derecha dónde estoy? ¿Qué hay? ¿En la derecha es donde vas? No es para escudos Yo me he ido para oxígeno Escucha, yo si de alguien me fío es de una palabra del detective ¿Qué opinas, detective? ¿Quién es el detective? Yo soy el detective Ah, vale Yo soy el detective ¿Qué opinas, Feren? Escúchame, escúchame Esto es muy fácil Aquí Braster Dice que Wiki se ha ido para la izquierda Y Wiki dice que no Braster puede también estar marcando Será, pero me parecería raro Quiero decir No, a ver Es que, es que ha sido súper Porque los cariños te estaría cojando Mira abajo a la derecha Wiki lleva dos sospechas raras Mmm Es verdad Es verdad Mido de izquierda a otra gala Lleva dos sospechitas raras A ver chavales Vale Es que Estamos seis Vale Es que si es que Tenéis que echar a alguien Tenéis que echar a alguien Porque si equipeamos Voy a fiarme de Braster No sé ni por qué Porque me Lo ha dicho Blanco Lleva dos Lleva dos Lleva dos Lleva dos Lleva dos Braster ¿Qué has hecho? Rata ¿Querés un rata? Rata Rata Estoy más tenso ¿Cómo va el mapa este? Me hay que sabotear algo ¿Eh? Eh ¿Qué es esto? Vale La electricidad ¿Dónde se hace la electricidad? Por cierto Aquí Que me quedo Estúpida La idea de Lucía ¿Estás aquí, no? Me toca hacerla por huevos ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace esto? Hola, ¿qué tal? Soy colosal Toma ya Sí, señor Buenísima No me digas que no Sí, sí, sí Te ha sacado la chorra Enormemente No me lo puedo creer El día de hoy Le he hecho un sándwich Ahí en electricidad Que le ha salido No me lo he visto Ha vuelto la luz Y digo Hostia, menudo sándwichete aquí Cuando nos hemos ido A la izquierda Cuando se había que matar a uno Nos hemos puesto la izquierda Los dos a bailar De izquierda a derecha Súper motivados ¿Sabes? En plan Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Hostia No ha pasado nada Hasta que en estado Y es aquí el video de hoy Pedazo de partida Ya he visto que bien lo hemos hecho No hemos perdido ninguno de los dos Ni nos ha echado Lo hemos hecho genial Y nada Por mi parte poco más que decir Gracias por ver el video Espero que os haya gustado Si así ya sabéis que Un like se agradece mucho Comentad por qué os ha parecido Compartid este video Con todos vuestros amigos No os olvidéis de la campanita Para recibir notificaciones Cada vez que suba un nuevo video Y nos vemos En el próximo video de Among Us Chao 3, 2, 1 Go 3, 2, 1 2, 2, 1 2, 2, 1 2, 2, 1